Así es, muchas gracias compañeros. En Estudios Principales nos encontramos ubicados en uno de los triajes de la capital, justo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de Santa Fe. Aquí el llamado es a la población a que hoy venga si presenta síntomas porque está relativamente vacío, así que no espera que sea lunes, la enfermedad no espera y también las autoridades deben de entender eso, ¿verdad? Es importante que usted venga a revisarse debido a que aquí se está habilitando un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Aquí ya no es de tener pena, no es de tener temor, sino que de tratarse a tiempo para evitar más fallecimientos. Como ven, hay muchos de ellos que más bien ya vienen con su prueba ELISA, que se han realizado y que más bien ya van a reintegrarse, pero vamos a platicar con él. Amigo, ¿usted ya se hizo alguna prueba? Veo que trae un documento en su mano. Sí, el resultado de la ELISA. ¿Qué dice el resultado de su prueba ELISA? Pues si está un 32% de positivo, me imagino que, bueno, la doctora sabrá qué decirme al respecto. Yo no entiendo todavía qué significa si ya puedo reintegrarme o todavía tengo que seguir con incapacidad. Esto más que todo es para ver el desarrollo de anticuerpos, ¿verdad? Más que todo. Entonces, hay que ver los médicos. Hasta donde yo entiendo es para ver el desarrollo de anticuerpos. Y si sale, por ejemplo, reactivo, en este caso no sé si positivo es equivalente a reactivo, pues significa que tiene anticuerpos y que posiblemente se pueda reintegrar. Pero eso lo tiene que aclarar un médico y nosotros lo haremos a través de HCH. Amigo, ¿usted viene a cita o viene ya con su prueba ELISA? Con mi prueba ELISA ya. ¿Y qué dice su prueba ELISA? Bueno, muchas gracias a nuestra compañera Nirvana Velásquez. Nosotros tenemos buenos mensajes. Queremos hablarles de...